El niño de mazapán y la bien de canela, saos es un picocho hecho de azúcar morena. ¿Dónde el caminito? ¿Dónde está? De romperla y alumbra su camina. ¿Dónde el caminito? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Necesitamos verte para no desesperar. Mi niño se ha dormido, cantó y al universo se ha dormido con su manta de lunares para que no pase frío. Ay, 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 ay. El niño de mazapán y la bien de canela, saos es un picocho hecho de azúcar morena. ¿Dónde está María? ¿Dónde está? No, 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 yo no sé si llegará. ¿Dónde está María? ¿Dónde está? Quiero ver en tus ojos la luz de tu mirada. Mi niño se ha dormido, mirando ya el universo se ha dormido Por su manta de lunar, para que no pase el frío Ay, 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 ay El niño de Mazaca y la vieja de Canela Está José es un pico, yo he hecho de azúcar morena ¿Dónde estás José? ¿Tú dónde estás? Por camino viene de Judea hasta el portal ¿Dónde estás José? ¿Tú dónde estás? Tenemos ganas de fiesta y tú tienes que llegar Mi niño se ha dormido, mirando ya el universo se ha dormido Por su manta de lunar, para que no pase el frío Ay, 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 ay El niño de Mazaca y la vieja de Canela Está José es un pico, yo he hecho de azúcar morena El niño de Mazaca y la vieja de Canela Está José es un pico, yo he hecho de azúcar morena Blanca y la vieja de Canela Es un pico, yo he hecho de azúcar morena ¡Qué buena dupla! ¡Hola, Sara! ¡Bien, bien, bien! ¡Arsa! ¡Arsa! ¡Hola, Miane!